En primer lugar, felicito a los flamantes bachilleros. A los flamantes bachilleros por la meta cumplida y a sus padres y familiares que los acompañan hoy aquí. Celebramos el logro de haber culminado con éxito sus estudios universitarios. A partir de hoy, la rigurosidad, la exigencia, la responsabilidad y otros valores fortalecidos aquí, junto a los conocimientos, serán las herramientas que blandirán para alcanzar las nuevas metas. Sea cual sea el rol que les corresponda cumplir en una organización propia o ajena, consideren a la persona como el centro de toda actividad. No les desanime ver que algunas personas fijan, como objetivo fundamental, la consecución de dinero y éxito, sin importarles avasallar a otros y atentar contra su dignidad. Felizmente no son la mayoría. A ustedes les corresponderá de ser necesario ir contra corriente, ser coherentes con sus principios y valores y saber distinguir el bien del mal para unirse a las filas de los que luchan y se esfuerzan realmente por alcanzar un verdadero desarrollo para nuestro país. Formen su conciencia y sigan sus consejos. Recuerden que llevamos impresa en el alma una ley natural que nos permite, racionalmente, saber cuándo una acción es correcta o no. Esa ley natural, según Santo Tomás, no es otra cosa que la luz de la inteligencia. Por ella sabemos qué debemos hacer y qué hay que evitar. Gracias a ella tendemos a buscar la verdad, la belleza y el bien. Las modas intelectuales, tendencias o ideas que intentan dominarnos siempre son pasajeras y terminan por desmoronarse, porque sus fundamentos tienen pies de barro. No cesen en su esfuerzo de detectar y analizar críticamente esas tendencias para desnudarlas. Al fin y al cabo, su misión, y a ella se deben, es la búsqueda de la verdad como bien absoluto. Viene bien recordar las palabras del Papa Francisco, pronunciadas en enero de este año. Él recomienda dejarnos guiar por la virtud de la santa astucia. Se trata, dice, de aquella sagacidad espiritual que nos permite reconocer los peligros para evitarlos. Agrega, necesitamos de la santa astucia para custodiar nuestra fe del canto de las sirenas que te dicen, hoy tenemos que hacer esto o aquello. Entonces, queridos graduados, consoliden sus principios y valores con pies de acero, y que la verdad sea su norte. Procuren fijar la prudencia y la justicia como directrices de todas sus acciones y decisiones, para evaluar cada una y no dilatarlas ni callarlas por temor. Y deberíamos tender a lo que Marcel Maos llama el espíritu del don, buscar el bien del otro. Súmense a la gran misión de todos nuestros graduados que desde 1973 desean influir positivamente en nuestra sociedad. Para ello, necesitan seguir formándose con responsabilidad en aspectos técnicos, profesionales y sobre todo en humanidad. La Universidad de Piura siempre estará abierta para que ustedes puedan seguir formándose y contrastando sus experiencias. Reitero mi felicitación a cada uno de nuestros graduados y los invito a formar parte de Alumni y como tales a participar del reencuentro de graduados que tendremos el 6 y 7 de septiembre. Felicito también, una vez más, a sus familiares e invito a mirar el futuro con esperanza, con optimismo y con alegría. Muchas gracias. 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 Gracias.